Si, lo voy a decir sin pelos en la lengua, si no juegas a un tiro, eres manco, pero si ellos te la pisan, son proplayers, si no pones pared agachado, te ves bot, pero si la pones agachado, es una cosa innecesaria, si no tienes porcentaje de 70 a la cabeza, eres bot, pero si lo tienes, eres hacker, si no tienes un pase, eres pobre, si recargas, te lo dan tus papás, si tienes menos de 19, eres un niño rata, pero si tienes más de 19, eres viejo por el juego, si tienes dúo, te dicen que jamás funcionará, pero si no tienes dúo, eres feo y manco, Donde si alguien te gana una sala, tenías mal pin o andabas sin ganas, si tú la ganas, el otro no puede poner excusas, si juegas bien, algo traes en tu dispositivo, si juegas mal, te lo gritan en la cara, se quejan porque no traen los eventos a la TAM, pero cuando los traen, no tienen diamantes y se quejan, donde si te aplican el bicho, eres manco, pero si tú se los aplicas, eres estratégico, donde si campeas, eres manco, pero si rusheas, eres engreído, si juegas en Android, eres pro player, si juegas en iPhone, el celular hace todo, si juegas en móvil, eres pro, si juegas en PC, te faltan manos, Si tienes seguidores, quieres ser vendido y quieres fama, si no tienes seguidores, ¿quién te conoce? Si eres mujer, no sabes jugar, pero si eres mujer y sabes jugar, te reconectó tu novio, pero entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué? Ya hasta me dio el patatús nomás de escucharlo, chingas, ya me voy.